¿El dólar blu no influye en la vida cotidiana? ¿Por qué tanta impunidad? ¿Qué dice esta mujer? Yo creo, Viviana, ¿cómo estás? Bien, con él, bien. Que ese tipo de declaraciones no son solo inocuas, no es que no hacen nada, sino que son contraproducentes. Porque cuando alguien que está a cargo del gobierno te da un mensaje tan errático, tan, digamos, subestimando el problema que vive la familia o los ciudadanos en la calle, bueno, en medio que no queda esperanza. Porque si no son conscientes del problema, bueno, y tienen un mal diagnóstico, entonces no hay terapia posible. Así que yo ahorraría ese tipo de declaraciones. Mejor no decir nada, o mejor es dar un diagnóstico certero. Pero esto, sin duda, porque sí afecta la vida cotidiana. Contale a la portavoz en qué afecta. Porque habla ella como Ministra de Economía, habla Aníbal Fernández, que es el Ministro de Seguridad, como si fuera un Ministro de Economía. Contale en qué afecta la vida de todos. Primero hay dólar blu, porque hay cepo, si no, no habría. Claro. Y hay cepo, y va a haber... Vos pusiste el cepo en el gobierno. Sí, que es un torniquete para una hemorragia. No se puede vivir cuatro años con torniquete porque te da trombosis. Bueno, no podés tener un cepo cuatro años porque no te podés desarrollar. Ya tenemos una CVE, una trombosis, ya estamos muertos. Y más con las hojas 600. O sea, acá deberíamos estar pensando, ya hace rato, cómo se descomprime el cepo. Y acá lo único que se hace es apretarlo. Bueno, porque nunca alcanza. No es que tenemos problemas para generar dólares. Tenemos superálico comercial. O sea, producimos más de lo que consumimos. Nos sobran 15.000 millones de dólares por año. No se queda ni uno, porque no los podemos retener. Así que es un problema más elemental. No es que no los podemos generar. Pero esta gente no lo sabe. El presidente Bataki, Guzmán. Bueno, este tipo de... ¿Cuál es el plan de este gobierno? Este tipo de declaraciones es realmente desconcertante. Porque, bueno, siempre la culpa es el otro. Los especuladores van cambiando de enemigo. Ahora son los turistas los que viajan. Bueno, los turistas no comprarían blues si tuviéramos una economía bien comportada, bien regulada, sana. Donde lo más normal del mundo es que alguien viaje y tiene que comprar... Como los pesos no los aceptan en ningún lado del mundo, hay que comprar dólares. Bueno, y hay que comprar blues porque no se puede comprar en el mercado oficial porque no tienen reservas. A pesar de que el gobierno anterior, de otras cosas, para eso puso el CEPO, le dejó 12.000 millones de dólares de reservas netas, y esta gente se los rifó en menos de un año. ¿Cuánto hay? Ahora hay 3.000, pero porque... ¿En qué se la rifaron? Bueno, no, bueno, se van porque no los retienen, porque, por ejemplo, ahora tienen que importar energía porque pusieron las tarifas inviables, entonces hay sobreconsumo y subproducción, entonces gastamos un montón de dólares en energía, gastamos dólares en pagos de deuda... Gastan. Gastan en pagos de deuda porque nadie... No, no gastan nada, gastan. Porque nadie, bueno, como país digo... Sí, sí, ya sé. Porque nadie nos renueva los créditos, ni al sector público ni al privado, las empresas aún, las buenas empresas argentinas que son competitivas internacionalmente, en los mejores estándares del mundo, no tienen crédito porque están en Argentina, porque nadie pone un dólar en Argentina ni renueva un crédito a ningún argentino, público o privado, porque piensan que no se los vamos a devolver, porque piensan que el que entra va a quedar atrapado. Entonces... ¿Qué va a hacer esta mujer? Va a ir a ver a Biden, ahora van a salir de gira. ¿Qué va a hacer con el Fondo Monetario en Transición? ¿Ya le pagamos al Fondo? Al Fondo no, al Fondo hicieron un acuerdo. ¿Cómo al Fondo no? ¿En qué estamos con el Fondo? En nada, en nada. ¿Qué quiere decir en nada? Viviana, nosotros decimos... El gobierno hizo un acuerdo con el Fondo, hace tres meses, ¿te acordás? A fin de marzo, después de dos años y medio... Sí, dar vueltas y pedalear. De no saber qué estaban haciendo. Hicieron un acuerdo el 20 de marzo, el 31 lo incumplieron. Once días después lo incumplieron, después de dos años. Y las metas, que no son metas con el Fondo, es una ley. O sea, es el compromiso con los argentinos de que voy a hacer esta pauta fiscal, esta pauta monetaria, esta pauta cambiaria, voy a acumular tantas reservas. No cumplieron ninguna de las tres. ¿Sabes lo que hacen? Llenan planillas, se autoengañan, engañan al Fondo. Pero, ¿y qué pasa? Bueno, entonces pasa que después está el blue a 300. Entonces, por eso está el blue. 317. Hoy estaba a 312 y mientras estaba armando esto y de repente era a 317, ¿hasta cuánto puede llegar? A mí lo que me alarma, Viviana, el blue subió, y el contado con Lee, que es el blue más sofisticado para inversores más grandes, subió un 50% en un mes, de 200 a 300 y pico. Y no se ve ninguna reacción. O sea, la única reacción, el ADN es, la culpa es del otro. Pero Macri, pero Tucepo, pero la Cusco. Sí, de Macri, de la pandemia. La guerra, Ucrania. La guerra siempre es, bueno. Guzmán. Lo que me alarma un poco es que, ¿a qué nivel del termostato, dónde está el termostato? O sea, ¿a qué nivel de temperatura van a reaccionar? Porque la inflación es 90. Perdón. ¿A qué nivel de temperatura van a reaccionar ellos y vamos a reaccionar nosotros? También te lo digo. Sí, pero lo sano, Viviana, es que reaccione el gobierno. Sí, sí, pero el gobierno no está reaccionando, Hernán. No, no. Y eso es peligroso, está bien lo que decís. Es muy peligroso. A veces se confunde... Porque, perdón, para mí, y puede ser un poco violento para mí, o son ellos o somos nosotros. Bueno, somos nosotros, no son ellos. Pero está bien, tiene que reaccionar el gobierno. ¿Está reaccionando o no? No. ¿Qué pueden anunciar mañana, Hernán? ¿Qué sería lo lógico que ya que están reunidos Alberto Fernández con la ministra Batakis anuncien mañana? ¿Qué nos pueden decir para tranquilizarnos un poco si es que es la palabra? Mirá, dos cosas. ¿Por qué hay que reaccionar? La inflación es 90. Hace dos años era 36. Si vos me hubieras preguntado hace dos años si la inflación es 90, yo te habría dicho no sé dónde estábamos. Ahora, está en 90 igual y circulamos por las calles. No confundir la rana en la olla, viste, que va a 36, 37, 38, 90, a 100 hierve. O sea, no es que es lineal eso. Entonces, hay que reaccionar pronto. Así que, si mañana van a anunciar algo, buena noticia. ¿Qué deberían anunciar para que sea una buena noticia? Primero te diría qué no deberían anunciar. Que no anuncien nada que no vayan a hacer. Difícil. La ministra anunció hace dos lunes, hace 10 días, por ejemplo, que iba a, ¿te acordás? Que no iba a haber más contrataciones de empleados en el Estado. Públicos, sí, al toque. No lo cumplieron. No sé si mirás el boletín oficial todas las mañanas, porque es muy aburrido. No, todas las mañanas no, pero... Todas las mañanas dice el Ministerio de Turismo, 40 cargos, el Ministerio de Infraestructura, 100 cargos. O sea, no cumplieron. Siguen metiendo gente, metiendo gente. Eso es contraproducente. Antes de ir, se meten gente. Qué vergüenza. La provincia de Buenos Aires anunció que va a ser viajes de egresados. Hay... 50 palos. 50% de niños pobres. No hay estufas en los colegios. Las prioridades están mal. Anunció, el gobierno sacó un decreto ahora porque no aprobó una ley para extender la moratoria previsional. Eso es más jubilado sin aportes. En estas dos semanas de Batakis, el déficit subió, no bajó. Subió. Por eso el Blue vale 317. Entonces, mañana no sé qué va a anunciar. Dijiste todo lo que no tienen que anunciar. ¿Y qué deben anunciar? Bueno, tienen que anunciar lo que dijo hace dos lunes y después cumplirlo. O lo que dijo Guzmán... ¿Pero solo eso o algo más? Pero mínimo. Guzmán dijo, o el gobierno, ¿no, Guzmán? Dijo en marzo, mirá, tuvimos unos desequilibrios, echó la culpa a la pandemia, a la guerra, a todo el mundo, menos al propio gobierno, pero somos conscientes que así no podemos seguir. Eso fue el programa que firmaron con el Fondo. No me importa el fondo. Esa fue la propuesta que le hicieron a los argentinos. Dijeron, mirá, la verdad que esto de la maquinita, el chamuyo funciona un tiempo, si me paso dos años dándole la maquinita... ¿Y pero qué pasa si la cortan con la maquinita? Bueno, que si no la cortan la inflación no va a bajar. Por eso, pero es como un círculo vicioso porque a veces si no emiten... Bueno, lo que pasa es que tienen que cerrar el agujero. Si vos tenés en tu casa todo lo... ¿Un mes podés gastar más de lo que te ingresas? Sí, lo financiás. ¿Dos meses? Sí, ¿Tres meses? No, el cuarto mes te cortan la tarjeta y bueno, o trabajás más o gastás menos. Pero por el contrario, más empleados públicos, salario universal, están piden, piden, piden de la teta del Estado, no pueden parar. Pero decime, ¿qué puede decir esta mujer mañana aparte de esto? Bueno, la medida... ¿Con un dólar a cuánto? Medida de austeridad, medida de austeridad, ¿no saben de austeridad? Bueno, entonces Viviana no va a parar el dólar. ¿Y entonces? Bueno, entonces, ¿a qué nivel del termómetro van a... va... digo, ya la brecha en 140 o el por ciento o el Lua 317 me parece que es suficientemente grave forma precios también, forma precios porque las empresas, el peluquero de la esquina cobra 10 dólares, el corte de cabello, no usa el dólar oficial, entonces, porque para él el dólar de referencia es el Blue. Pero obviamente para todo el mundo es el dólar Blue. ¿Qué dice esta gente? Obvio. Tienen que importar insumos y no pueden importar por el mercado oficial, tienen que importar por el paralelo, el costo de reposición es 310, que es el contado con liqui. Entonces, obviamente que eso se tea a precios más arriba, no es cierto que no afecta a la inflación como teóricamente debería ser, pero cuando está tan enrevesado, tan trabado todo y las reposiciones son al dólar paralelo, eso va a precios. Pero esta semana yo en el supermercado al que voy vi que en una semana cambiaron tres veces por ejemplo el precio de un alfajor. Un alfajor, esos que cuando llegas a la caja tu hija se agarra uno, bueno, tres veces lo remarcaron. Bueno, eso sabes que es, cambiamos de régimen de inflación, o sea, la inflación al 50% que es altísima, es altísima, la inflación mundial este año que explotó va a ser entre 6 y 8, acá era 50, eso quiere decir, Viviana, que corre al 3% mensual, un poco más, eso quiere decir que todos los meses el changuito del supermercado aumenta, esa es la inflación al 50, cuando está al 90 es que aumenta todas las semanas, no es una hiper, una hiper es que aumenta varias veces por día, pero estamos... ¿Y a cuánto estamos de una hiper? ¿Estamos cerca? Lamentablemente estamos cerca o no. Depende de lo que hagan, no, no, no es inexorable, nada de lo que vaya a pasar es inexorable, pueden hacer cosas, pero las tienen que hacer, primero se tienen que convencer y segundo las tienen que hacer, porque si no, la credibilidad de la nueva ministra duró cuatro días, cuatro días duró. ¿Y si cuánto más puede durar? Bueno, perdón, pero no depende de la ministra, no depende del nombre propio. No, no, ya lo sé. Si vos decís, bueno, che, la verdad que me di cuenta que así no puedo seguir, que tengo la inflación 90 y el blue a 3,17, entonces tengo que hacer algo distinto, y el gobernador te avisa que va a hacer viajes de egresados, le va a dar 60 mil millones de pesos a las obras sociales sindicales para que estén contentas, extender la moratoria previsional. Además sale Moyano con toda la gente de la CGT a festejar que este gobierno es una maravilla. Tener a mitad del gobierno impulsando el salario universal sin explicar de dónde lo van a financiar, yo no sé, me alarma un poco que no sé, que no hay... Esta gente, perdón Hernán, es burra, son muy hijos de su madre, no les importa nada, están a la deriva, o sea, son hijos de puta y burros, son impunes, porque la verdad, sinceramente, hay un país que está desesperado. Hoy lo escuchaste a Grabois, ya puteando el presidente, acaba de correr sangre, dijo, no está viendo Alberto lo que le pasa al pueblo, yo lo vi a Alberto totalmente desmejorado en un acto diciendo que él no quería ser presidente de los argentinos, el mejor, sino que quería ser presidente, no sé, una cosa que no tiene nada que ver. ¿Tenés el de Grabois? Quiero compartirlo con Hernán, porque de verdad, vos me hablás como un tipo coherente, tranquilo, lúcido, esta gente está en otra sintonía y eso es lo que preocupa a todo el mundo, inclusive la gente de su propio gobierno que, como Grabois, también hacen de oposición. Míralo. ¿Por qué no se dan cuenta que no es política la p*** madre? Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué? Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos hagas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros porque vamos a ser 5.000, 200.000, no sé cuánto, pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este AME en la Argentina. Bueno, esto nos lleva mucha tranquilidad, no sé si a los mercados, pero a la gente básicamente no. Primero te voy a decir una cosa esta de división entre mercado, gente y política es una abstracción, un disparate. ¿Por qué? Porque los mercados son la gente toda sumada tomando decisiones, entonces terminemos con esa ficción. No había escuchado esta declaración, no voy a adjetivar porque me parece que no sirve para nada, sí voy a decir que decir que va a correr sangre me parece una irresponsabilidad que no se puede admitir en ningún dirigente de ningún partido, de ninguna organización social porque es pasar una barrera de la cual no sé cómo se vuelve. Pero cuando habla Grabois habla en boca de Cristina Fernández de Kirchner, en boca de la... No, no se puede decir una irresponsabilidad. Lo dijo él, no sé en nombre de quién. No se puede decir eso. Derramamiento de sangre me parece una irresponsabilidad grave. Se está diciendo que va a haber una guerra civil. Bueno, no sé, pero hay que tener cuidado con la palabra. Pero digo, no es la oposición, es la oposición dentro del propio gobierno. Hay una sola cosa que no pueden ser los dirigentes de ningún... Pero son más opositores que ustedes. Que es la imprudencia. Sí, bueno, pero la tienen toda. El único pecado... Por eso digo, son burros o son hijos de puta. Bueno, por eso. No, no lo había visto y reacciono a lo que me mostraste. Pero después, no, no adjetivo, digo, ahora, lo que me gustaría es que si la mitad del gobierno está impulsando el ingreso universal, el salario universal, yo no sé cómo no ven la relación... Digo, le van a dar un subsidio a la mañana y se lo van a sacar a la tarde por la inflación. Lo que me preocupa es que no ilvanen esas dos cosas. ¿Por qué no ilvanen? Bueno, no lo sé. Somos el peor país de la región. Pero ¿cómo se va a financiar? Todos resolvieron la inflación menos nosotros, Hernán. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar el salario universal? ¿Se va a financiar emitiendo? Bueno, va a haber inflación. ¿Sí? Entonces, ¿sabe quién paga la inflación? Los pobres. Los ricos, voy a hablar en primera persona, nos defendemos de la inflación. Hacemos plazo fijo, UBA, tenemos tasa de interés, dólares, propiedades, autos, todo eso sube con la inflación. Los pobres no tienen forma. No tienen forma. Entonces, eso es más pobreza, no menos. Es más, no menos. O sea, cuando hablan de igualdad no están hablando de eso. Pero quiero que veas hecha la ley, hecha la trampa este turista que nos cuenta todo lo que va a ser el rulo que va a ser para recuperar la plata cuando vuelva de Brasil. Míralo, por favor. gentilmente está Miguel acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, a punto de viajar. ¿Te vas a Brasil? A Brasil a Portaliza. ¿Cómo vas a hacer para pagar? Porque vos capaz tenías pautado cierto valor y ahora te agregaron un 10%. Me agregaron un 10%, pero me enseñan a hacer cosas. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque voy a trabajar con tarjeta. Voy a pagar con tarjeta. Después vengo acá, vendo los dólares que no me dejan comprar tampoco y hago la diferencia. ¿Me vas entendiendo? Sí, claro. Entonces, me van a cobrar el dólar turista y lo voy a pagar el dólar blue. La diferencia es la que yo me gano. Gracias a nuestra nueva ministra de Economía, ¿no? Que nos enseña las trampitas. Muy bien, Miguel. O sea, vas a hacer el rulo. Vos pagás a 2.36, 2.30 y pico el dólar tarjeta, venís, pagás acá, vendés al blue, 2.80 y ganás 50 pesos por dólar. Por dólar. Por dólar me gano 50 pesos. Ese rulo me lo enseñó el gobierno, ¿eh? Claro. Porque, no sé, yo no sabía nada de economía. Pero bueno, ahora estoy esperando que voy a empezar a estudiar la secundaria porque no termine y espero que me paguen el viaje de egresados. Lo dice con un poco de humor, pero es una tragedia, ¿no? O sea, el gobierno no se da cuenta, los cráneos del gobierno no se dan cuenta de esto. Son tan poco piolas, tan poco inteligentes, no entiendo. Supongo que sí se dan cuenta porque no, son inteligentes. ¿Quiénes son? Una primicia. ¿Quiénes son inteligentes? Para el bien, digo, ¿alguno inteligente para el bien? Ahí no hay nadie tonto porque la política es darwiniana. ¿Son inteligentes o son cínicos? Para llegar ahí competiste. Alberto Fernández te parece inteligente? Sí, todos son inteligentes. Este ciudadano que lo toma con humor, con ironía, sí, lo había visto. Bueno, ¿viste que se la pasan diciendo, no, yo quiero que el gerente de producción sea más importante que el financiero? Un disparate de todo lo que están haciendo porque en las empresas están el 80% del tiempo pensando estas cosas en lugar de dedicarse a cómo producir más eficiente, cómo contratar gente, cómo conseguir mercado, cómo exportar, porque no les rinde pensar esas cosas. Les rinde más hacer el rulo de cómo ir al contado con liqui y vender y transar con bonos. Están todo el tiempo, estamos todo el tiempo, se va de vacaciones y está pensando cómo hace una diferencia. Para irse un delincuente, no te podés relajar en vacaciones, así es, se laburó todo el año para irse de vacaciones. Bueno, por eso no funciona. Tiene que llegar después de que se desestresó y empezar a la timba. Porque cuando el blue vale 317 y el oficial vale 130. Hoy, mañana no sabemos. El oficial vale 130. Los exportadores no liquidan porque a un exportador que además le sacan la retención, entonces que le das 82 pesos por dólar y con esos 82 pesos va a comprar dólares al contado con líquido o al blue, compra un tercio de lo que liquidó. Si liquidó 100, compra 30. Entonces, no liquida, se queda en soja. Pero, ¿sabes por qué, Viviana? Porque son racionales. Porque no podés, digamos, presumir que la gente hace lo que no le conviene. Porque eso no funciona nunca en ningún lado. Entonces, esto de apelar a la voluntad, a la represión, vos podés reprimir un tiempo, la demanda de dólares, por ejemplo, poner más cepos, más torniquetes, más... ¿Hasta cuándo tenemos que vivir tan mal? Bueno, cuando hagan... No se puede proyectar, no podés mirar al futuro, tenemos hijos, o sea, ¿cuándo se va a organizar la economía en este país de una vez por todas, de verdad? Hacemos un esfuerzo enorme todos los días los millones de argentinos para que esta gente nos tenga agarrados de los huevos como si fuéramos sus esclavos, sus rehenes. Puedes pensar libremente lo que hay que hacer de tu vida, es una locura, es una locura. Cuando otro gobierno gane las elecciones y haga otro plan. Dentro de 512 días es una eternidad. Sí, bueno, pero hay que respetar... ¿Vos crees que llegamos de verdad? No, yo respeto todo, siento que ellos no lo respetan a nosotros que es mucho peor. Lo mejor que le puede pasar al país es que este gobierno termine en tiempo y forma, de la manera más ordenada posible, con el menor desorden posible, estamos en una... Con este descontrol que estamos viviendo. Es una inflación muy delicada, muy delicada, la inflación es 90, cambian los precios toda la semana, tu hija, el alfajor de tu hija. totalmente descontrolada, un presidente que está en otro planeta, una dice que solo quiere que haya más jueces en la corte y su impunidad, la verdad que es muy difícil soportar los 512 días más porque nos están llevando puestos, ellos ya chocaron. La inflación... Este presidente la renunció tres veces a Cristina. Cristina no está pensando esto que estamos hablando, está pensando en quedar impune. Entonces digo, la verdad... Eso es un agravante. ¿Cuánta más paciencia podemos tener de verdad? Eso es un agravante, pero no es la causa del estrés. O sea, el problema es que hay un problema económico objetivo... ¿El problema es económico como consecuencia del problema político? Bueno, por decisiones derivadas de la política, impericia económica, que te pasaste dos años chamullando que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, bueno, a los dos años y medio te despertás y tenés la inflación en 90 y nadie te da un préstamo, nadie te compra un bono. Entonces eso es lo que pasa hoy. ¿Qué va a pasar de acá a fin de año con el dólar? Y va a ser tan malo como mal hacia la calidad de la política económica. O sea, si mañana va a estar quizás... Entonces va a ser pésimo. No lo sé, si mañana va a estar... Me gustaría pensar que van a anunciar un plan más consistente, ya tuvieron varias oportunidades y que después lo cumplan porque si no dura 72 horas. Ni los gobernadores acompañaron a la ministra 24 vía 4. Bueno, hay un nivel de inconsciencia, hay un nivel de inconsciencia, por eso digo, ¿cuál es el... ¿dónde salta el termostato de los decisores de política, del gobierno? La última, Hernán. Mañana, ¿el dólar a cuánto? Hoy cerró 3.17. Depende de los anuncios de la mañana. Pero sos vos, el economista, no yo. No, si supiera esas cosas tendría otro nivel de patrimonio. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? Dos medidas rápidas para anunciar mañana. Vos, Hernán Lacunza, ministro de Economía. Mostraría cómo bajo el agujero fiscal para bajar la emisión. ¿Qué medidas? Estaba haciendo todo lo contrario, pero ponele. ¿Y qué otra? Bueno, y pongo un plan financiero del Banco Central para decir, mirá, voy a emitir menos peso porque si no, la inflación no va a parar. O sea, balizar el terreno para que Miguel, el turista o el gerente de una pyme se dedique a producir, contratar gente y exportar o vender acá, donde quiera. Pero que se dedique a eso, ¿no? Que tenga que levantarse todas las mañanas a ver cuánto vale el blue. Gracias, Lacunza. Un placer como siempre.